El martes a las 6 de la tarde ella se retira de acá en el remis me dice mamá voy y vengo espérame que voy y vengo enseguida cuando vengo tomamos unos mates entrame la ropa de la soga que dejé tendida y dejé el calefón enchufado para venir y bañarme desde ese momento empezamos a llamarla por teléfono y el teléfono siempre dio apagado y nunca más tuvimos contacto y nunca más supimos nada de ella Es decir que usted no sabía que ella por ejemplo se había tomado un remis y que iba a tal lugar por ejemplo No, 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 ella sale de acá del remis pero nosotros no sabíamos hacia donde iba ¿Usted le preguntó en algún momento de donde iba? No ¿Era de hacer eso de ella? No, no, no ¿Alguna vez se había ausentado de su casa? ¿Había alguna denuncia? Jamás, jamás por eso que eso se descartó desde un primer momento que ella nunca había tenido esa reacción, nunca se había ausentado ¿Más eso del carácter que usted dice que era rebelde? Sí, sí, ahí fue donde empezaron las sospechas porque jamás se había ausentado jamás, jamás porque era una chica con libertad que ya podía ir a donde ella ella venía, avisaba, quería ir a algún lado, decía voy a tal lado y siempre volvía o estaba en contacto por teléfono avisando donde estaba Y en plena desaparición, ¿ustedes cómo es que comienzan a sospechar de este hombre de Garay? Por el remis que nos afirma que la lleva hasta ese lugar él la ve que ella llega en ese momento ahí él sale, paga el remis y ella entra a esa casa y desde ahí no supimos nunca más ¿El trabajo de la policía o de la justicia una vez que desaparece su hijo? Muy lenta Si hubiese autoado más rápido quizás no lo hacen en contra ¿Qué dice el remisero? ¿Qué les cuenta a ustedes? ¿Qué cuenta la justicia cuando lo vinieron? En respecto a cómo la... Después le tomaron declaración y él dice que él llega acá al domicilio y la llega hasta esa casa y después el hombre no sabe más nada este tipo sale, paga el remis sale afuera, paga el remis y la entra hacia dentro de la casa ¿El que paga el remis? Sí Se sale y paga el remis ¿Era la primera vez que salió en esa casa o en otra oportunidad ya había pasado? Ese hombre sí ese remisero sí ¿Pero la remisería en alguna otra oportunidad la llegó a ese mismo remisero? No, no tengo ni la mayoría de eso ¿Cuándo tienen el dato que había ido a ese caso? ¿Ustedes se acercaron? ¿Ustedes se acercaron? ¿Hablaron con él? ¿Cuántos contactos de vivos? Sí, fuimos a buscarla y nunca nos atendió a nadie le dejamos un papel en la puerta que éramos la familia de Navila que estábamos desesperados En ese momento nosotros en un momento de desesperación levantamos las portinas a ver si la veíamos allá adentro pero no se encontraba nadie aparentemente no había nadie adentro desde el momento en que desaparece Navila al momento que va a haber ¿Cuántas horas o diez pasaron? Al otro día El miércoles ¿Qué les dijo Navila cuando fue a la casa de Garay? ¿A qué iba a ser Navila? ¿A vosotros? No, no, no ¿Qué dijo? ¿Me vamos a la calle? Me voy y vuelvo nosotros nada más Bueno, usted recién hablaba de la sospecha sobre este hombre y lo que se venía diciendo sobre las adolescentes ¿Usted cree que él intentó abusar directamente de ella o explotarla sexualmente? No sabría decirte No sabría decirte Tiene una mente tan perversa esa basura que podría esperar cualquier cosa ¿Ustedes lo conocían a este hombre? ¿Lo conocen desde antes? ¿De vecino? ¿Del barrio? ¿Alguna actividad? ¿Algo? Sí, sí, sí Lo conocíamos Lo conocíamos Nosotros dejamos asentado también en la comisería que eso nunca se llevó un proceso a cabo de que el primo de él andaba en el tema de de prestíbulos de llevar chicas a trabajar y se nos tomó una denuncia cuando van a la casa ¿Ustedes van solos o van con la policía? ¿Le dejan la nota? Primero fuimos solos nosotros dejamos la nota y después fuimos con la policía pero nunca tuvimos resultado de que nos atendiera alguien de él una actividad ilícita ¿Cuál era la otra? ¿Cuál? ¿Cómo se matanaba? ¿Qué hacían? Trabajaba de parquero atrás de Howard Johnson ¿Por qué crees que la matanaba? No sabemos No sabemos Quiso intentar abusarla sexualmente ¿Ustedes en algún momento comentaron que la acosaba este hombre? ¿Esto es así? Sí, sí, sí la llamaba continuamente por teléfono según el novio la llamaba continuamente por teléfono ¿Nabila se los había contado o lo contó el novio? Sí, lo contó el novio que ella la acosaba continuamente por teléfono ¿Qué le decían? La llamaba y no sé qué le decían ¿Este hombre Garay la mató a ella en su propia vivienda? No, eso no lo sabemos todavía no lo sabemos porque nadie me dio información de nada ¿Ustedes creen que la mató porque intentó resistirse? Sí Sí, eso sí está muy claro porque no la iba a llevar por delante así nomás ¿Creen que la pareja de Garay esta mujer de nombre Norma tuvo algo que ver? ¿Intentó encubrir a su pareja? Por supuesto ella en su declaración dijo que hacía como una semana que no estaba con él y eran mentiras ella estaba con él siempre estuvo con él ¿Qué es lo que tiene para decirnos de este hombre? Más allá de lo que le preguntamos antes y lo conocían acerca de lo que también insinuaba usted sobre la explotación sexual de algunas chicas o algunos movimientos que ustedes no les cerraba que ocurría dentro de su vivienda ¿Qué nos puede contar? Es una basura Es un abusador una basura un pedófilo una basura ¿Había denuncias formales en comisaría por ejemplo en su contra? No, no que yo tenga entendido no ¿Ustedes creen Débora que tal vez detrás de este caso se esconde una red de personas que intentan abusar de menores o captarlos para abusar de ellos? Sí Seguramente no trabajaba solo digo trabajaba regenteando mujeres sino que tenía la colaboración de una o varias personas ¿De quién sospecha? Sí El sobrino también está involucrado El sobrino está involucrado también y nadie me lo saca de la cabeza ¿Por qué? Porque él tiene esa fama toda la gente lo sabe toda la gente lo sabe ¿La policía también? Yo lo dejé asentado en la comisaría ¿Usted Débora en algún momento sospechó que tal vez ella pudo haber sido captada por este hombre o los allegados de él? Sí Sí ¿Por qué sospechaba? ¿Qué es lo que le llamaba la atención? Por comentarios que empezaron a correr que este tipo andaba metido en cosas raras en cabaret en prostíbulos ¿Y la llamaba ella? ¿Por teléfono? No, no, no eso no lo sé ¿Qué momento les entregan el cuerpo? ¿Señora se sabe el horario? ¿Cómo? ¿A qué hora les entregan el cuerpo? ¿Cuándo la van a velar? Ya hasta Canchas Comús no, ni siquiera la vamos a velar porque somos gente humilde que ni siquiera tenemos para un velatorio se hizo cargo la municipalidad y se hace cargo del cajón y del entierro solamente ¿Ustedes no oían acceder a algunos testimonios que marcan que este hombre también acosaba a otras chicas de aquí de Canchas Comús menores de edad también? No seguramente que sí sí ¿Por qué creen eso? Porque sí no sé ¿Les gustaría velar a su hija? ¿Les gustaría despedirla? Si es que tiene la posibilidad económicamente hablando igualmente a cajón abierto no se puede velar porque paso muchos días ya Débora ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Ella tiene hermanos? ¿Cómo es? Sí tiene seis hermanitos más muy chiquititos ¿En algún momento pensó en un momento de su desaparición que ella tal vez por alguna travesura o decisión propia se pudo haber ido y con esa esperanza de que iba a volver? No eso siempre estuvo descartado siempre estuvo descartado eso eso se lo dije a la policía me dijo que quizás iba a volver porque quizás era una travesura que se había ido pero eso estaba yo se lo descarté totalmente a la policía porque nunca lo hizo nunca lo hizo y ella iba al lugar que ella quería ella con el consentimiento de nosotros iba a donde ella quería y volvía a esta chiquita que recordemos desapareció cerca de las siete de la tarde del martes ella salió de su casa nosotros donde estamos trabajando ahora es una casa de la familia están todos reunidos en este lugar no es la vivienda donde estaba ella de la cual salió entonces en un remis se tomó un remis su madre no sabía a donde iba y entonces ella desapareció ya sabían cómo estaba vestida comenzaron a buscarla con esa descripción física que habían hecho y finalmente bueno en esa búsqueda les llegó el dato del remisero justamente a donde la había llevado y ahí comenzaron a sospechar directamente contra la persona que ahora está detenida de apellido Garay este hombre de 56 años al que conocían en realidad y al que ahora siguen acusando de ser un hombre que regenteaba con otras personas un prostíbulo que explotaba sexualmente a menores de edad y pasaron los días y finalmente ayer se conoció lamentablemente el hallazgo del cuerpo de la víctima enterrado en una casa de fin de semana de un hombre que no tiene absolutamente nada que ver con esta historia pero que bueno este acusado trabajaba como empleado de mantenimiento de esa vivienda en la cual enterró el cuerpo de la víctima y la causa de la muerte habla de un paro cardiorrespiratorio traumático hemorragia cerebral masiva con múltiples fracturas con hundimiento de cráneo sin signos de violencia sexual en resumen fue atacada a golpes a golpes fundamentalmente en la cabeza que le provocaron la muerte el paro cardiorrespiratorio pero también hablan de que no hay signos de abuso bueno esto no significa que el objetivo no fuera justamente el abuso sexual por parte del acusado del atacante pero también le preguntamos a Débora esto de que él habrá querido abusar de su hija o en realidad quiso explotarla sexualmente como hacía como dicen en esta zona con otras chicas y entonces ella se resistió porque además ella como dice su madre tenía un carácter fuerte no se iba a dejar sobrepasar por nadie y entonces en ese marco seguramente se resistió y por eso fue atacada a golpes fue asesinada y después todavía lo que no está claro tampoco está claro dónde ocurrió todo esto se presume que es en la casa del acusado cómo de qué manera trasladó el cuerpo de la víctima de este hombre hacia el lugar donde finalmente lo enterró lo cierto es que llegaron los bomberos los investigadores la policía científica encontró el cuerpo de la víctima detuvieron a este hombre las pruebas son muy contundentes en su contra acabamos de conocer entonces también ahora que finalmente se va a dar este velatorio que tanto quería la familia que no podían porque es una familia humilde que no tiene dinero para pagarlo pero bueno ahora sí lo van a poder hacer y hoy a las 6 de la tarde hay una marcha hay una manifestación movilización por parte de la familia y los amigos de la víctima y todo aquel vecino que quiera acercarse a la puerta de la comisaría donde se van a manifestar que no hay los hombres a la puerta que no hay que no hay que no hay que no hay como vemos los discursos que no hay que no hay